Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nos deja en su legado el poeta Antonio Machado y los cantares de Joan Manuel Serrat. La búsqueda de un presente y un futuro mejor inspira y motiva a los inmigrantes, especialmente a los escritores, a dejar huellas impresas que sirvan de precedentes a las futuras generaciones. En nuestro episodio de hoy hablaremos de historias de inmigrantes. Hola, soy Marta Samer. Gracias por acompañarnos en Destino Canadá. La periodista Leonora Chapman describe en un artículo de Radio Canadá Internacional que el libro Historias de Toronto es una oportunidad que todos tenemos para descubrir una ciudad que tiene mucho que ofrecernos y que llega a ser tan humana como nosotros mismos. Dos autores de origen mexicano, colombiano, peruano, venezolano, chileno y español, residentes en Canadá con una contrastada trayectoria en el ámbito literario, se han reunido en el libro Historias de Toronto, una obra coral que ofrece una nueva mirada literaria a la capital de Ontario. Cada autor plasma en su narrativa lo que significa Toronto en sus vidas. Esta obra sorprende por sus matices y diversidad. Periodista y emprendedor con más de dos décadas de trayectoria profesional en los medios. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Félix de Azara y nominado a periodista del año 2016 en los Latin Canada Awards. Director de la agencia de noticias Pan American World y de Latin Magazine. Co-autor del libro Historias de Toronto, recibimos al escritor Juan Gavaza. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Juan? Muy bien. Me gusta inmenso tenerte y feliz de poder conversar contigo. Bueno Juan, cuéntanos, ¿cómo surge la iniciativa de crear tu libro, el libro Historias de Toronto? Historias de Toronto es el primer proyecto que desarrolla una comunidad de autores que se llama Imagina y que la fundó un escritor de origen peruano que ha vivido aquí durante muchos años y que es José Antonio Villarobos. Dentro de esa comunidad creada en el año 2014 Imagina empezamos a pensar en proyectos para dinamizar la literatura en español en Canadá y surgió la idea de crear Historias de Toronto como el primero de una serie de proyectos en los que pudiéramos dar visibilidad a escritores que escriben en español y que vivimos en Canadá. Excelente. Ahora, ¿quién es el personaje protagonista de estas historias? ¿Es Toronto o es el inmigrante? Son ambos. Toronto es el escenario en el que se desarrollan las historias. Algunas son historias de inmigrantes, otras son historias de personajes anónimos que viven en la ciudad. Pero si te tengo que responder, realmente es Toronto el protagonista, a veces el principal y otras como decorado de fondo, como escenario en el que se desarrollan estas historias. Ok. Ahora, ¿hacia dónde se dirige la comunidad de autores hispanos aquí en Canadá? A seguir creciendo porque cada vez es más fuerte la comunidad de autores que escriben en español en Canadá y creemos que el español cada vez más va a ser parte de la identidad de este país, de la identidad de Canadá, porque es una identidad multicultural que bebe de muchas tradiciones y el español pronto va a convertirse en un elemento importante de la cultura y de la creación narrativa en Canadá. Indudablemente. Ahora, partiendo de la premisa de que Toronto es el protagonista, ¿es Toronto un lugar impredecible, hostil, amigable o cálido? Pero esta respuesta nos la vas a dar en la segunda parte de nuestra entrevista. Perfecto. ¿Quieres vivir en Canadá? ¿Deseas venir a estudiar o hacer negocios? ¿Tienes preguntas sobre tu estatus migratorio? Para todo esto y más, Destino Canadá recomienda la firma de inmigración canadiense del abogado Álvaro J. Carroll. Responsabilidad, muchos años de experiencia, prestando asesoría y asistencia uno a uno en casos de inmigración. Las oficinas del Dr. Carroll se encuentran en Toronto, pero puedes comenzar tu caso en línea a distancia. Entra a Canadá por la puerta grande. Destino Canadá lo recomienda. Y seguimos con nuestro periodista y nuestro autor, Juan Gavaza. Bueno, Juan, entonces, ¿es Toronto un lugar protagonista impredecible, hostil, amigable o cálido? Yo creo que todo. Es una ciudad, primero, muy compleja y muy diversa y muy rica. Y pese a que es muy joven, es una ciudad muy misteriosa, que tiene un montón de rincones que todavía quedan por contar, por escribir o por imaginar. Y por eso creo que Toronto, como escenario narrativo, tiene mucho potencial. Y por eso, Historias de Toronto creo que es un libro que ha tenido tanto alcance. Precisamente porque descubre una ciudad que en muchos aspectos es poco conocida todavía. ¿Y cuál es el aporte de Juan Gavaza al género literario en Toronto, en Canadá? Bueno, mi aporte, yo te diría que es más desde el punto de vista del interés o la voluntad porque el español tenga cada vez más visibilidad. Yo respeto mucho a los autores que admiro y, por lo tanto, modestamente no me considero un escritor, sino más bien un autor que ama la literatura y que cree que la literatura en español tiene un amplio espacio de crecimiento todavía en este país y que hay mucho talento que se puede todavía promover y divulgar en Canadá. Absolutamente. Ahora, Juan, ¿qué significa tu eslogan Pensar en inglés y crear en español? Pues lo que nos ocurre a todos los que hemos venido a este país y tenemos una lengua madre que no es el inglés, que tenemos que adaptarnos a este nuevo ecosistema económico, social, emocional. Tenemos que pensar en inglés, pero al final del día, cuando creamos, creamos en nuestra lengua madre. Y eso crea a veces una distorsión, crea una especie de esquizofrenia que sobre todo se manifiesta en el ámbito, en el espacio creativo, donde tienen que convivir esas dos realidades. Y creo que es un reto para todos los que hemos venido de fuera y seguimos desempeñando labores creativas en este país, como es el caso, por ejemplo, de la literatura. Absolutamente. Ahora, como periodista y escritor y autor de tantos libros, ¿qué le recomiendas a un inmigrante que quiera dejar plasmado su huella a través de los medios de comunicación? ¿Qué medio es el más idóneo o adecuado? Hombre, yo hablaría de Latin Magazine, que es un medio que nosotros hemos fundado con otros dos socios aquí en Canadá el año pasado, y que es un medio bilingüe que está muy enfocado en la comunidad de habla hispana en Canadá. Pero al mismo tiempo le diría que hay muchas fórmulas para expresarse y para darse visibilidad en las redes sociales, creando un blog. Hay muchas personas que han abierto blogs para contar su experiencia en Canadá. Hoy, por fortuna, es mucho más fácil adquirir cierta visibilidad a través de las redes sociales y a través de Internet. Y creo que es un buen ejercicio el de contar, el de compartir con otros las experiencias personales. Exactamente. Bueno, y yo interesadísima. Muchísimas gracias por el obsequio que nos estás dando el día de hoy de leer cada uno de los artículos que hay aquí. Bueno, Juan, ¿y cómo podemos hacer para contactarte? Bueno, por supuesto, en Latin Magazine. Es latincondostes.ca, que es nuestro medio digital enfocado en la comunidad de habla hispana aquí en Toronto y en Canadá, y también en redes sociales, en Twitter, arroba juangabasa, Instagram, Facebook, LinkedIn. Yo creo que las redes sociales son importantes para los que hemos venido de otro país para darnos a conocer y para generar networking y establecer contactos. En cualquier red social, ahí me podrán encontrar. Excelente. Déjame darte la mano y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Marta. Y bueno, bienvenido y para un próximo programa. Cuando queráis. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Conoce a los autores, escritores del libro, Historias de Toronto y sus obras. La lista, Marta Batis. Toronto, piso 35, José Antonio Villalobos, Sarria. Requiem, Gina Beltrán. De cuando me caí de la CN Tower, Salvador Alaniz. Luna, Paulina Derbez. Union Station, Angelina Peraza. H-Walk, Alejandra Bernal. Los pájaros azules mienten. Juan Gavaza. Metafísica del agua, Beatriz Hausner. No somos mapaches, Alejandro Prescott Corneo. La orquídea. La orquídea, Martín Boy. Y por último, el mapa, Claudio Palomares. En Historias de Toronto, la ciudad es escenario y protagonista. Por sus calles y rincones, los personajes arrastran sus dramas silenciosos, sus tragedias íntimas, su felicidad insolente o sus inseguridades manifiestas. Las historias que presenta el libro son ficciones y realidades, introspecciones en el alma y reinterpretaciones de sueños, de imágenes y secuencias que a veces se agarran a la vida y en ocasiones nacen del mundo imaginario de sus autores. Los 12 autores reunidos en Historias de Toronto conocen bien a la ciudad, la han sufrido, la han vivido, la han odiado y la han amado, la han buscado y la han encontrado. Las historias de un inmigrante pueden ser compartidas con gran interés y enseñanza a través de conversaciones, blogs, redes sociales o siendo plasmadas en un libro. Estas historias son episodios de vida que forman nuestra visión y moldean la manera en la que percibimos la ciudad que nos recibe como inmigrantes. Déjanos saber tu historia de inmigrante en los comentarios y si tienes alguna pregunta, te responderemos de inmediato. Gracias por acompañarnos. Soy Marta Samer. Te invito a suscribirte a mi canal para que recibas nuevos videos cada semana. Hasta pronto.